hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo borrar un jigs de whatsapp o cómo borrar todos los jigs de whatsapp de una manera muy pero muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de whatsapp cuando estemos allí dentro de la aplicación vamos a seleccionar una de las conversaciones cualquiera la que ustedes quieran y donde se encuentre el jigs en este caso ellos seleccioné esta conversación entonces lo que tenemos que hacer es muy fácil y sencillo vamos a mantener presionado el fix o el jigs que queremos borrar presionamos una sola vez perdón los seleccionamos sólo una sola vez y le damos donde dice eliminar de favoritos entonces de esa manera estaríamos eliminando el hit de los favoritos de tu whatsapp si quieres eliminarlo de la conversación pues es muy fácil y sencillo lo mantenemos presionado por un lado le damos en eliminar y luego le damos en eliminar para mí o para todos en este caso me parece solo eliminar para mí porque este cuando pasa una hora no puedes eliminar el fix para todos ok si hubiese enviado este hit en este momento pues esté allí si está después se podría eliminar pero al pasar 60 minutos no se puede eliminar para ambas personas entonces por lo tanto te va a dar sólo la opción de eliminar para mí como estamos observando le he dado allí y se ha borrado dicho hit de una manera muy pero muy rápida y sencilla en whatsapp bueno mi amigo espero que le haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook líder instagram alguna otra red social si quieres aumentar la velocidad de tu internet o computadora tu teléfono celular le invito a ir a la descripción del vídeo así que me despido ustedes hasta luego